¡Suscríbete al canal! Porque le van a pedir ahí las pruebas de laboratorio de los chingados baches que anda tapando, ¿no? A ver, veamos a Eduardo Rivera, por favor. A nivel nacional. Esto lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. Tenemos el caso de Puebla, que es el caso de éxito en el país, en el que a partir del 2011 el alcalde Rivera Pérez empezó a modernizar el catastro y a involucrar a la población. En cuestión de meses se vieron los resultados y del 2010 al 2015 incrementaron en 83% la recaudación de Puebla. Realmente brutal. Ahora, ¿te acuerdas del cazabaches? En aquel año atendimos miles de baches. Según la auditoría, se tuvieron que haber hecho pruebas de laboratorio de cada bache. De cada bache. Es que eso estaba bueno de cada bache. Pero os voy a decir cuál es el tema aquí y la verdad es que igual tampoco conozco a Eduardo Rivera, pero hizo bien en hacer este tipo de spots. Esto está planeado, está muy estructurado y lo que genera aquí son macrogestos. ¿Sabe cuándo hacer? Como que sorpresa, como que se burla. Sí, o sea, está actuando. Claro, no tiene reacciones límbicas en donde tú puedas hacerle una lectura. A diferencia de lo que hizo ayer Peña Nieto en donde le dijeron, ahí vas como el borras y entonces el pobrecito no sabía ni qué hacer. Ahí es en donde te das cuenta qué sí puedes leer y qué no puedes leer. Cuando un político se le estructura, le dice ese macrogesto y demás, no va a haber una lectura incongruente, esa bocadera se ve muy malo, entonces es donde tú puedas atorarlo. Lo de Eche Drago y pues también estaba en una rueda de prensa. Sí, estaba en una rueda de prensa y entonces por lo mismo tenía reacciones límbicas, naturales, porque no estaba planeado y no sabía qué le iban a preguntar. Es más complicado porque sí, él está actuando, o sea, hicieron un guión. Yo voy más allá. Pero es más mal actor que el de Norinda Ochoa. No, no, pero yo voy más allá. Creo que este Lalo no es tan tonto como parece, porque está aplicando la técnica del judo. O sea, en lugar de solamente victimizarse y hablar todo eso, de alguna forma está recordando todo el trabajo que hizo como alcalde y está haciendo campaña con este video de argumentando exactamente lo de la Auditoría Superior del Estado. No está tan mal. Oye, si Lalo pudo hacer un video más o menos ahí, ¿por qué el presidente no? ¿Chingas con tanto dinero? No, exacto. Y este tipo de videos, también en comunicación política, se llaman voto a la memoria. Como el ciudadano tiene memoria a corto plazo, cuando tú sacas todos estos tipos de obras, de eventos, o le recuerdas, tienes mayor posibilidad de impactar en tu mensaje, ¿no? Y además en positivo lo hace, ¿no? Maggie Villagrán dice, hoy en día casi todos se fijan en lo físico de una persona, en cómo se ven por fuera, casi nadie se fija en el sentimiento. Porque hay que se vayan, lo sabemos. El martes es el último día de Moreno Valle Rodas. Hasta el martes, bueno, hasta un día más, está bien. Adiós, gracias, nos vemos el lunes a las nueve de la noche. ¡Gracias!